¿Qué fue lo que viste? Solamente me pareció que alguien había entrado Pero no, obviamente, solo fue mi imaginación Oye, ¿y es para la buena suerte o...? No, 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 precisamente ¿Entonces? Es para librarte del mal Ahora seguramente no lo entiendes ¿O no crees necesitarlo? Ay, ojalá que nunca te haga falta Pero guárdalo, Fernanda No sabemos qué es lo que pueda suceder Perdóname, por favor Yo comprendo que estés molesto Porque pues has tenido que Vivir a mi lado situaciones Incómodas, tristes y... Pues es que todo ha sido tan distinto A lo que esperábamos al vivir juntos Bueno, ni siquiera hemos podido disfrutar De nuestro matrimonio De nuestro amor ¿Y tú has sido tan paciente conmigo, monstri? Al fin lo notas Fernanda Yo soy un hombre de carne y hueso Respeté tu decisión de no tener relaciones Hasta que no estuviéramos casados Y lo cumplí Yo sé Pero... No sé cuánto tiempo más voy a soportar esta situación Sí Digo, yo sé que no he cumplido con mi compromiso De hacerte feliz, Damián ¿Hablas en serio? Por algunos momentos te vas a olvidar de todo Bueno ¿No fue tan frustrante cancelar nuestro viaje a última hora? Pero estando juntos, pues ¿Qué importa? Tengo tanto amor para ti, Fernanda Quiero cubrirte de besos ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar hablando aquí? No, 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 bueno ¿Cómo te explico, Barbie? Es que se me cerró la puerta de la oficina Y estoy esperando que me traigan una copia de las llanes Pero si quieres poder... Da igual, da igual Esta no es una visita de cortesía, Obregón Me dijiste por teléfono que alguien te estaba obligando a obedecerle Y yo quiero saber quién es Sí, claro Es que... Estoy esperando Es que... Prométeme que lo vas a tomar con mucha calma Quiero el nombre, Obregón Eduardo Juárez ¿Qué más te dijo Eduardo Juárez? Que me iba a estar vigilando Y que si yo no permitía que Liliana regresara a su casa Con sus propias manos me iba a matar ¿Y eso cuándo pasó? La vez que él estuvo aquí, Barbie No sé, hace unos cuantos días ¿Qué más te dijo? Que él me iba a estar vigilando Y que me daría órdenes a su debido tiempo ¿Has vuelto a hablar con él? No ¿Tú sabes ahora dónde está Eduardo? No, no tengo ni idea, Barbie Muerto ¿Cómo supiste eso? Porque vi su tumba Pero... ¡Se suicidó! Oye ¿No tienes que ir a la oficina? Llamé para cancelar todas las citas Tranquila, deja que toquen por el seguro, ¿sí? Espérame, espérame Espérame, tranquila, Peque ¿Y se fueron? ¿Ves? Es que no puedo verlo, ya nomás veo quién es No me tardo nada No me tardo Espérame ¿Lili? ¿Bárbara? No, Bárbara no está aquí Pero yo ahorita bajo, Lili Ahorita bajo ¿Dónde está? ¿Para qué quiere ver a Bárbara, la nena? Sí ¿Dónde está? Eh, oye ¿Dónde está? Lili Lili, ey Oye, en un momento estoy contigo Y lo buscamos las dos ¿Lili? ¿Sí? ¿Te parece? Bueno ¿Sí? Ahorita voy No me tardo Perdóname, por favor Perdóname ¿Sí? Y con la muerte del malnacido estamos a punto de cerrar este capítulo ¿No te parece magnífico, Obregón? Sí, Barbie Por supuesto Pero nos hace falta algo ¿Verdad que sí, Obregón? Sí Supongo que sí ¿Y qué supones que nos falta? Tú dirás, Barbie Liliana, Obregón Liliana Elizalde ¿Sí? 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Entonces qué? ¿No entendiste la orden que te di o qué? Que me informaras de todo lo que pasa aquí ¡Esto, indioladino! ¡Contesta! ¿Cómo llegó esa luchadora de la cantina de Jairo a trabajar con Santoro? Le repito que no sé de lo que me habla Yo nomás vengo a ocuparme del caballo Por la casa de Inmenso ¿Quién vive ahí además de Santoro? Nadie, joven Camilo, nadie Perfecto Entonces yo te voy a ayudar a hacer tu trabajo Voy a descubrir quién es realmente Franco Santoro ¿Qué veras, joven Camilo? El señor Santoro está por llegar Y donde nos encuentra adentro, pues, capaz que nos saca trompadas No te estoy preguntando Te estoy ordenando que abras la puerta ¡Ábrele! ¡Es que eso yo no lo puedo hacer, joven! ¿Quieres ver cómo sí? ¿Te acuerdas las cicatrices que tienes en la espalda animal? ¡Quieres que te déjame otro recuerdito, eh! ¡Maldita criada! Yo ya no soy criada de los Elizalde Ahora soy la asistente de Gonzalto Vito Él, si es gente decente Y educada, ella está más galanazó que usted, fíjese ¡Esto no se va a quedar a Cintia, bruta! ¡Por favor! ¡Yo a usted no le tengo miedo! ¡Cartenia! ¡Haga lo que se le pide la gana! ¡Pero ahorita si me pinta, déjame más de quierele! ¡Sáquese! Esto me lo vas a empujar a todo, indio, bruto ¡Maldita! ¡Cartenia, por favor! ¡Por favor! ¡Súltame! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada pasando ¿No puedes respirar o qué? Nada pasando ¿Qué demonios tienes, Obregón? No sé No sé Siento que me asfixio Ha de ser alguna alergia Ahora sí ¿Qué me decías, Barbie? Tienes 24 horas para que Liliana regrese a esta clínica Pero lo que... ¡Escúchame bien! Quiero una carta dirigida a Gonzalo Elizalde En donde le digas que si su hija loca se queda en la hacienda Ella y el resto de la familia estarán en grave peligro ¿Entendiste, pedazo de inepto? ¿Entendiste? Sí Así No sé ¿Vamos a bordes? Lindo de la familia ¿Vamos a bordes? ¿Vamos a bordes? Lindo de la familia Ay, qué pena Ya ¿Ya? Mire ¿Y estos quiénes son? Ah, pues son los amigos de Damián ¿Ya? ¡Santiago! ¡Sí! Exactamente, Lili Él es nuestro hermano Santiago Lo reconoció, ¿eh? Lo reconoció ¿Y ella? Ella es su novia Se llama Aurora Sí, 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 pequeña La novia de Santiago Es una jovencita linda Y simpática, ¿eh? ¿Ya? Mira ¿Y él qué hace ahí? Él es Franco Santoro Es un amigo de mi papá ¿Y Bárbara? Papá, tenemos que hablar ¿Qué hace aquí, Liliana? La traje para que pasara un tiempo con nosotros ¿Qué tiene? El médico lo autorizó Ustedes sabrán lo que hace Papá, necesito que hablemos Eh, Lili Él, él Es Aníbal Tu hermano Mayor, ¿eh? ¿No vas a saludarlo? ¿Eh? ¿Sí? No No quiero Por favor, en verdad es urgente Más tarde, hijo Tiene que ser ahora mismo Porque de cada minuto que pase Depende el futuro del Grupo Lactos Está bien Eh, síganos ustedes, ¿eh? En cuanto yo termine con Aníbal Regreso acá para seguir viendo el álbum, ¿así? ¿Seguimos? ¿Dónde estamos? Ya lo pregunto Despidiendo a la señora Bárbara Elizalde Pero la conversación no había terminado cuando se fueron Como lo siento La próxima vez le digo Espere, Barbie No podemos irnos porque detrás de la puerta Nos están espiando Y el espía necesita escuchar Toda nuestra conversación Descuide, Obregón Que con lo que alcancé a oír Me queda claro que entre usted y esa mujer hay negocios de por medio Y a mí me queda claro Que usted es un estafador Y que, por cierto Ya está muerto